Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0829, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El P0829 indica un problema específico en el cambio de marcha 5 a 6, señalando una irregularidad detectada por el módulo de control del tren de potencia. Síntomas del código P0829. 1. Dificultad para realizar el cambio de marcha de la quinta a la sexta. 2. Problemas con la indicación de la posición de la transmisión en el panel de instrumentos. 3. Posibles cambios de marcha inesperados o bruscos. Causas del código P0829. 1. Problemas en el sistema de control que gestiona el cambio de marcha 5 a 6. 2. Cableado o conexiones eléctricas defectuosas en el circuito asociado. 3. Fallas en el mecanismo de cambio de marcha en sí. Soluciones del código P0829. 1. Diagnóstico completo del sistema de control de cambio de marcha 5 a 6. 2. Verificación y reparación de problemas con el cableado o las conexiones eléctricas. 3. Inspección y posible reemplazo del mecanismo de cambio de marcha si es necesario. 4. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!